Diego, imágenes, mira, mira este operativo de seguridad desplegado, es inmenso, decenas y decenas de vehículos, decenas y decenas de policías uniformados, y la avenida General Paz sigue cortada. No intervienen para liberar el tránsito de la General Paz porque tienen cola de paja, no tienen autoridad moral para decirle a los colectiveros, dejen libre la avenida General Paz porque ellos les mataron el tercer compañero en 5 años, antes primero los mutilaban, pero ahora directamente los matan. Y por eso van a cumplir 15 horas del asesinato, Diego, y vos fijate la imagen, la puede mostrar el dron, está cortada la avenida General Paz y los colectiveros están concentrados en torno a fogatas, ahí mantienen la protesta. Primero, esto es información para la gente importantísima, Diego, primero pararon 86 líneas del oeste, en solidaridad con la 620, que la 620 es la línea en la que trabajaba este Daniel, el colectivero asesinado, igual que el anterior. Bien, después se sumaron otras 90 en apoyo, entonces eran 176, especialmente la Monza, la línea 60, esos que son tan combativos, ahora ellos están ahí, pero a las 12, a las 0, va a levantar el paro las 60 y otras líneas del sur y del norte que habían ido en apoyo del lado oeste. La incógnita es que va a ser la línea 620, porque ahora lo van a empezar a velar a Daniel Barrientos, el colectivero asesinado, y hay quienes quieren mantener el paro 72 horas más, es una incógnita que va a pasar también con la avenida General Paz después de esta secuencia violentísima. Un colectivero asesinado, se corta la avenida General Paz, paro por tiempo indeterminado, llega a Berni, le pegan, yo no recuerdo, Diego, a ver si en la mesa alguien recuerda un hecho tan grave que se agreda directamente a un ministro de la provincia de Buenos Aires, una agresión directa. Y esto, yo creo que acá está la clave, la gente ya le perdió el respeto, le perdió la confianza a la autoridad. Nos decían durante todo el día, los colectiveros, ya sabíamos que no se iba a venir a decir Berni, no se iba a venir a mentir otra vez, porque cuando murió el anterior ya nos dijo mentiras, la fábula del pastor mentiroso. Entonces ya se perdió la confianza y eso sí que es gravísimo. Insistimos, el paro, los de la línea 620 lo quieren mantener y la avenida General Paz sigue cortada.